¡Hay que seguir tomando la rica cervecita! ¡Porque el espectáculo continúa! ¡Sí o no, Helio Minaya! ¡Con el cariño de nuestro director Jaime Cuba López! ¡Y con cariño, con cariño! ¡Ey! ¡Ya sale, ¿no? ¡Se la sale, ¿no? ¡Ey! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Díselo, díselo! ¡Por favor, trátame con cariño! ¡Ya tú sabes! ¡Amor, trátalo como me estás tratando a mí! ¿Cómo? ¡Por favor, amigo! ¡Oye! ¡Somos tu banda de orquesta Santa Rosa de Guadalai! ¡Arriba, mollazca, anca! ¡Este pasito, Helio! ¡Adelante, bala! ¡Háblame despacito al oído! ¡Susúrrame! ¡Dime que me amas! ¡Oye, nena! ¡Oye, nena! Amor, 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 amor Yo te di mi cariño ¡Chiquita! Amor, amor, amor Cada día te quiero ¡Díselo, díselo! Amor, amor, amor Yo te di mi cariño ¡Ay, tú, gringuita! Amor, amor, amor Cada día te quiero ¡Ja, ja! Háblame despacito ¡Sí! Trátame con cariño Así como tú me quieres Yo también te quiero Háblame despacito Trátame con cariño Así como tú me amas Yo también te amo ¡Ahí! Amor, amor, amor ¡Díselo! Si tú me quieres Si tú me amas Así como yo Y seremos felices Por siempre Y para siempre ¡Salud! ¡Sírvete lleno! ¡Pásame la cerveza! ¡Allá! ¡Tú sí, ah! ¡Tú sí, ah! ¡Tú sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para la gente más alegre! ¡Vala! Ahora mis amigos Del norte Centro Y sur del Perú ¡Oye! Tu amigo Andy Olivares Elio Vinay a la bala No hay más Y hoy con la banda Orquesta Santa Rosa De ¡Hualalai! Amor, amor, amor Yo te di mi cariño ¡Ay! Amor, amor, amor Cada día te quiero ¡Vamos, Elio! Amor, amor, amor Yo te di mi cariño ¡Uh! Amor, amor, amor Cada día te amo ¡Díselo, díselo! ¡Háblame despacito! ¡Con confianza! Trátame con cariño ¡Con amor! Así como tú me quieres Y yo también te quiero ¡Ja, ja! Háblame despacito Trátame con cariño ¡Porque así! Así como tú me amas Yo también te amo Y con cariño Para Marujita Rosales Así se baila en Guanalay ¡Ey! 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 ¡Eso! Esa vueltecita, vueltecita ¡Así! ¡Así! ¡Ay, ya! Mira, mira cómo bailan los muchachos ¡Así, así, 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 así! ¡Pero qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Opa! ¿Y qué dicen los hermanos Luis de la Cruz Salva? ¡Y Ester Cifuentes Salva! ¡La gente linda de Guadalajari! ¡Y la gente de Sostrería Sebastián en tres regiones! ¡Lima, Perú! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Este pasito malita! ¡Oh! ¡Ey! ¡Así! 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 ¡Oh! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Ey, ey, ey! Caballero Producciones ¡Saludo muy especial para la señora Ana Camacho Domínguez! ¡Y para los egreídos y ven a Cuba Camacho! ¡Wa!